Dos amigos se consiguen en la calle. Uno de ellos tenía muy mala cara. Y el amigo le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan mala cara? Su amigo le respondió, hace tres semanas falleció mi tío y me dejó 50 mil dólares. Una semana después, me llamaron que falleció un primo que ni conocía. Y me dejó 850 mil dólares y un yate. Y por eso pones esa cara, dice su amigo. Ya va, no terminé. La semana pasada, falleció mi abuelo y heredé un millón de dólares. Entonces no entiendo nada. ¿Por qué esa cara? Es que esta semana no ha pasado nada. Sí, es un rasgo innato que se proyecta en la vida de cada uno de nosotros. Es una realidad imbuida en nuestra naturaleza de nunca estar satisfecho con nuestros logros diarios. Y por eso, cuando uno tiene 100 dólares, quiere 200. Y cuando ya tiene 200, empieza a desear tener 400. Y así sucesivamente. Ahora, hay algo que hay que aclarar y enfatizar. En esta naturaleza, no hay área gris. Si esta cualidad de ansias que tenemos por poseer cada vez más no es utilizada para la búsqueda de objetivos positivos, productivos, trascendentes y sanos, se convierte automáticamente en un deseo insaciable, donde la persona empieza a anhelar cosas que quiere, justificando que las necesita. Y cada vez quiere más y más, sin ningún objetivo. Hasta que se sale de los límites y pierde el control. Ese deseo natural que poseemos, ese potencial que todos tenemos, hay que canalizarlo para refinarnos. Usar su energía en cosas positivas que la mente nos dicta que es bueno querer. Y no necesariamente lo que el corazón desea querer. Bien, el autor nos recomienda canalizar esa fuerza también para querer cumplir con lo que Dios pide. De nosotros que hagamos, como colocarse los tefilín, estar en la casa el viernes en la tarde para prender las velas de Shabbat, estudiar algo de Torah durante la semana. Porque a través de los preceptos nos superemos de una manera íntegra y profunda, ya que nos fusionamos con la fuerza de quien nos encomendó los preceptos. La fuente de vida que es Dios. Así podemos mantener nuestro rasgo innato de querer más y más, no solamente en el lujo y la abundancia material, sino también para nuestra vida judía, nutriéndonos con una satisfacción que perdura en el tiempo y espacio. Esta semana aprendemos. Tal como hoy, no estás satisfecho con el billete de cien y ahora quieres doscientos. De igual manera, no puedes estar satisfecho en tu dimensión judía. Hoy no puedes ser igual que ayer. Avanza hacia adelante en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Haz hoy una mitzvá más para ser mejor que ayer. Shabbat shalom.